Mesa de debate. Bueno, ahora corresponde el turno a la mesa de análisis sobre los problemas sociales del agua en Zacatecas, continuando con la parte que vimos en la mañana. La presentación del agua, desarrollo y conflictos socioecológicos, obstáculos y oportunidades que enfrentan los procesos de democratización de la política y gestión del agua en regiones semiáridas, que nos hizo favor de presentar el doctor José Esteban Castro. Entonces, vamos a dar paso a esta segunda parte del programa. Recuerdo que es dentro de las actividades virtuales de la onceava reunión de la red Waterland Govacit, agua, territorio, democracia sustantiva, construyendo productos políticos en defensa de la vida. Entonces, para la sesión del día de hoy. Tenemos una mesa de lujo, de gala aquí, especialistas cada uno, cada una de aquí, de los problemas sociales sobre el agua en Zacatecas. En la mañana vimos como una contextualización más amplia, digamos, a nivel continente. Y bueno, ahora corresponde aterrizar en lo que sucede aquí en Zacatecas, en el estado que habitamos. Entonces, presento de izquierda a derecha. Bueno, tenemos en la parte izquierda, extrema izquierda, al doctor Darcy Tetró, de aquí vecino de la unidad de estudios del desarrollo. Después tenemos a la doctora Ruth Robles Berumen. Ella está en la unidad académica de Ciencias de la Tierra, perdón. Después tenemos a Elvira Ivón Muñoz Morales. Ella está actualmente haciendo un postdoctorado en el CIESAS Occidente. Y después la maestra Grecia Eugenia Rodríguez. Ella es doctorante por la Universidad Autónoma Metropolitana. Está haciendo un doctorado en estudios rurales. Y finalmente, pues bueno, ya la conocen. Ella es de la casa, la doctora Aime Redín Morales, profesora investigadora de esta unidad. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar de acuerdo a cómo está establecido el programa. Va a empezar la doctora Ruth Robles Berumen. Voy a leer su semblanza curricular antes de darle la palabra. Bueno, ella es docente investigadora, como ya les había comentado, de la unidad académica de Ciencias de la Tierra, de aquí, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene un doctorado en estudios de desarrollo por la misma universidad. Y actualmente cursa un segundo doctorado en estudios latinoamericanos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Se ha desempeñado también como consultor ambiental por más de 20 años en varias áreas, como impacto ambiental, análisis de riesgo, manejo de residuos peligrosos y sistemas de gestión ambiental. Entonces, adelante, doctora. Sí, muy bien. Ok, sí, ¿se escucha bien? A ver, sí, sí, así, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues, buenas tardes a todos. A continuación voy a presentar una investigación que he estado desarrollando durante los últimos meses, denominada el manejo del agua en la minería mexicana y sus alternativas tecnológicas. La información que aquí presento proviene de varios ámbitos, ¿no? Por ejemplo, he hecho revisiones de literatura al respecto, entrevistas a proveedores de tecnologías como Epiroc, Caterpillar o Zambic. He asistido a eventos como las convenciones internacionales de minería, he visitado algunas minas y he realizado entrevistas a instituciones como el Servicio Geológico Mexicano, ¿no? Y así, ¿no? Gracias. 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 Bueno, como introducción puedo mencionar que en la actualidad se han publicado estudios que muestran que la producción minera a nivel mundial tiene una tendencia al alza. Esta gráfica, por ejemplo, nos muestra las exportaciones de minerales y metales de América Latina, donde podemos observar que desde principios del presente siglo, estas exportaciones de minerales y metales superan a las de biomasa y a las de combustibles fósiles. En general podemos decir que más del 90% de la producción de minerales en esta región es producida por las grandes empresas transnacionales, ¿no? En el caso de México, la gran minería la podemos caracterizar por diversos puntos, como por ejemplo, es una actividad que procesa más de 70 mil toneladas de minerales por mes. Es una actividad que tiene una gran dependencia tecnológica en el extranjero, utiliza grandes cantidades de electricidad, de ahí la necesidad de reducir sus emisiones de CO2, de dióxido de carbono y sumarse al Acuerdo de París, ¿no? Pero no solo esto, tiene a cuesta satisfacer la creciente demanda de metales como el litio, el cobalto y el cobre, en aras de transitar hacia las energías renovables, ¿no? Y también, bueno, pues es una actividad que genera o que genera constantes conflictos sociales relacionados con el empleo y el ambiente, dentro de los cuales pues se encuentra el manejo del agua, ¿no? Un tema polémico que constantemente lo vemos en los medios de información, ¿sí? Sin duda el agua es un recurso natural escaso, cuyo consumo tiene una tendencia al alza en la minería, sobre todo si se considera que esta actividad explota cada vez más minerales con bajas concentraciones de metales y químicamente más complejos. De hecho, esto se puede visualizar en una de las últimas tendencias de la minería, que es la instalación de plantas de lixiviación de pirita, que, bueno, aparte de consumir grandes cantidades de agua, generan grandes cantidades de polvo y, por supuesto, de drenaje ácido. Las políticas neoliberales iniciadas en los ochenta. Básicamente aquí en México se han dirigido a mercantilizar todos los espacios posibles y ajustar la legislación ambiental a los intereses de las corporaciones transnacionales, bajo el entendido de que la atracción de capital extranjero es una de las principales cartas en los planes de desarrollo. Un ejemplo contundente de esto, pues lo vemos en la conversión de los derechos de agua en mercancías. Pero, bueno, ¿cómo ocurrió esto? A grosso modo podemos decir que la primera ley de agua del siglo XX, denominada Ley de Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal, establecía un vínculo indisoluble entre el agua otorgada por el gobierno y el espacio de suelo donde iba a ser aprovechada. Este principio de sustentabilidad fue agredido en el año de 1992 con la Ley de Aguas Nacionales. Esta ley introdujo la posibilidad de transmitir los títulos de concesión de un espacio a otro, claro, dentro del mismo acuífero, ¿no? Y, bueno, este suceso inició la creación de un gran mercado de derechos de agua. Posteriormente, la reforma del 2004 de esta misma ley profundizó aún más esta situación al permitir no solo la transmisión total de los títulos de concesión, sino también una parte de ellos. Esto condujo a que la administración de los títulos de concesión se volviera cada vez más compleja. El hecho de que las empresas mineras puedan adquirir superficies ilimitadas para explotar y procesar miles de toneladas de minerales por día, como lo establece la ley minera, implica que diversos aspectos legislativos también van a tener que tener esa naturaleza ilimitada. En este caso, pues, hablamos de los títulos de concesión de agua, pero, bien, yo puedo revisar qué otros aspectos, y, pues, es una gran cantidad, ¿no? Desde los impactos ambientales, los cambios de uso de suelo, los riesgos, en fin, ¿no? Se vuelve todo esto de naturaleza ilimitada. El agua en la minería es un elemento que se utiliza en diversas actividades, como es la barrenación de rocas por equipos electrohidráulicos, la molienda, la flotación, la lixiviación, la supresión de polvos, la elaboración de pasta, entre otras actividades, ¿no? En realidad, la cantidad de agua que se utiliza por tonelada de mineral procesado es variable, depende del proceso del que estemos hablando, obviamente, ¿verdad? Ya sea flotación, lixiviación, etcétera. Pero, bueno, también hay que ver las condiciones de operación de cada mina, ¿no? De manera general, en las visitas que he tenido a algunas minas y algunos estudios, pues me doy cuenta que la cantidad de agua que utilizan las empresas por tonelada de mineral tratado va de los 2 a los 4 metros cúbicos, de los cuales el 75% o quizás hasta un 85%, que ya es mucho, por medios convencionales, es recuperado de los mismos procesos y el resto, pues, es adicionado de fuentes externas. Quizás esto pareciera no tener mucha importancia. Sin embargo, si se considera que la cantidad de mineral procesado por día tiene una tendencia al alza, pues esta cifra es muy significativa. Se me viene a la mente un ejemplo muy contundente, el de Minera Peñasquito, quien tiene instalado una capacidad de procesamiento de 150 mil toneladas por día y tiene concesionados casi 50 millones, alrededor de 50 millones de metros cúbicos de agua por año, una cantidad significativa y suficiente como para abastecer a la ciudad de Saltillo, una de las ciudades cercanas a este lugar. Tan es así que esta empresa tiene que recurrir a varias comunidades para extraer este recurso, como El Vergel, Rodeo, Tecolotes, Enrique Estrada y Matamoros. Las empresas mineras y las autoridades ambientales consideran que los procesos de flotación son circuitos cerrados, donde el agua de proceso se descarga al tanque espesador y a las presas de jales para su posterior recuperación y reenvío al proceso. Pues en realidad esto no es tan cierto, no son como tales circuitos cerrados y la legislación tiene que ver mucho al respecto, ¿no? Este, ¿por qué? Bueno, porque permite la descarga conjunta de jales con agua a las presas de jales. Y esto indirectamente contribuye a que las empresas adicionen más agua al proceso para suprir las pérdidas por evaporación, infiltración y derrames. Una acción que también ayuda a diluir los contaminantes del proceso y a invertir menos en tecnologías de reciclaje de agua. Y por supuesto, pues este, estas empresas ahorran recursos económicos en el manejo de jales. Pues es mucho más económico disponer jales con agua que jales deshidratados. Sabemos que el agua es uno de los recursos más caros dentro del proceso productivo de la minería. Y por supuesto, pues a las empresas les interesa bajar estos costos para tener mayores ganancias. Han hecho varias acciones. una de ellas es la compra de agua municipal tratada o sin tratar. Por ejemplo, Fresnillo Pélez estableció un convenio desde el 2008 con Ciapaf para tomar 150 litros por segundo de agua residual de la red de alcantarillado a cambio de entregar este mismo volumen de agua de laboreo a este organismo. Una gestión donde también participó la Comisión Nacional del Agua. Fresnillo Pélez se lleva esta agua municipal a plantas de tratamiento operadas por esta misma empresa donde se mejora su calidad y luego se dirige a los procesos de las minas por ejemplo de Fresnillo, Saucito y Juanisipio. Pero ¿cuáles son los beneficios de esta acción? Bueno, los costos de agua municipal son menores que los pagos por uso de agua según la Ley Federal de Derechos y por lo tanto su uso disminuye los costos de procesamiento y aumenta las ganancias. La disponibilidad de agua municipal también disminuye la necesidad de extraer agua subterránea lo que implica a la vez no invertir en la compra de derechos, la perforación y el equipamiento de pozos, los pagos a CNA y los pagos por el uso de energía eléctrica. También las empresas bueno, se ha visto que coparticipan en el tratamiento de agua municipal. Tal es el caso de, por ejemplo, la minera Cuscatlán Unidad San José que destina 120 mil dólares por año para tratar el agua del municipio del mismo nombre ubicado en Oaxaca. El agua tratada es utilizada tanto por la empresa y el municipio. Sin embargo, pues, esta modalidad de manejo del agua puede colocar a la empresa en una situación poderosa en caso de que se suscite algún conflicto. ¿Existen varias tecnologías o alternativas tecnológicas? ¿Existen algunas alternativas tecnológicas para reducir el consumo de agua en los procesos mineros? Por supuesto. La tecnología más efectiva y amigable con el medio ambiente ahorita, pero también la menos utilizada por sus altos costos, es la filtración de jales, deshidratación de jales con filtros textiles, una técnica que dentro de la legislación mexicana no se encuentra regulada. Lo que sí se encuentra regulado es el manejo convencional de los jales, la disposición de aguas con jales en las presas de jales, que es una técnica mucho más barata que esta que estoy mencionando. son pocas las empresas que utilizan esta técnica y esto es por sus altos costos y bueno, en general yo creo que quienes las han implementado son empresas que procesan poca cantidad de jales o más bien por día y quizás en su entorno el agua es muy escasa. Un ejemplo es Minera Cuscatlán quien procesa 3 mil toneladas de mineral por día no es una gran cantidad ¿verdad? Pero bueno, esta técnica es interesante porque les permite recuperar el 95% del agua a diferencia del manejo de jales convencionales que yo creo que andará en promedio alrededor del 75% de agua recuperada. Por supuesto los costos son muy disparejos son muy diferentes en el caso de los jales filtrados hablamos de 4.6 dólares por tonelada ¿verdad? A diferencia de los 0.35 dólares por tonelada del manejo de un jale convencional o sea agua más jale ¿no? Existen otras tecnologías que también comienzan a desarrollarse y que en un momento dado en un futuro permitirán el tratamiento de fluentes mineros como no sé los nanoabsorbentes o la nanofiltración estas técnicas aún no se utilizan del todo sin embargo de acuerdo a las investigaciones que en la actualidad se presentan pues van a tener grandes beneficios y como conclusiones puedo mencionar que lo señalado anteriormente muestra que en el mercado existe tecnología para elevar sustancialmente la recuperación de agua de proceso en el caso de las minas no obstante mientras no exista presión legal para introducirla las técnicas más atrasadas seguirán siendo aplicadas el resultado de la investigación concluye que el desarrollo legislativo de las últimas tres décadas ha favorecido la degradación de las reservas y cursos de agua gracias 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 si se me se me pasó un detalle cada ponente va a tener 15 minutos para hacer su exposición este la la no pero estuvo muy bien el tiempo gracias por ajustarte las cuatro ponentes van a hablar acerca de la problemática y finalmente este dar si va a ser como un cierre no concluyendo con 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 la información que ellas este que ellas proporcionan ahora vamos a dar la palabra a la doctora Elvira Ivón Muñoz Morales ella es doctora en estudios del desarrollo por la UAS también maestra en asuntos políticos y políticas públicas por el colegio de San Luis y licenciada en administración por el instituto tecnológico de Zacatecas como comenté actualmente realiza una estancia postdoctoral en el centro de investigación estudios superiores de antropología social sede occidente adscrita a las líneas de investigación ambiente y sociedad ha trabajado en el servicio público en los ámbitos estatal y federal es miembro de la red water la govacid y del seminario de procesos de industrialización en Zacatecas sus principales líneas de investigación son desarrollo rural la agricultura agua subterránea ambiente y política pública adelante bueno primero quiero agradecer la invitación para compartir con todos ustedes hoy esta tarde con esta mesa también a la que aprecio a todos y y bueno mi presentación resume algunos de los avances que tengo con respecto al proyecto que actualmente desarrollo como parte de mi estancia postdoctoral en CIESAS Occidente y que lleva por título pues concentración y usos intensivo del agua subterránea en contextos de alto estrés hídrico el caso de la región centro en Zacatecas de acuerdo con el abordaje temático de nuestra mesa yo me concentraré en la actividad agrícola e industrial que se desarrolla en la región centro del estado que es el área que analizo y pues en este sentido mis principales objetivos son analizar el uso del agua subterránea en la región centro es decir quién hace uso del agua para qué actividades se destina y bajo qué criterios normativos legales o incluso informales pues se lleva a cabo la distribución del agua para así pues profundizar en el análisis de la gestión uso y control del recurso con el propósito de verificar si en la región de estudio existe o no una concentración del uso del agua subterránea y de existir poder identificar qué factores socioeconómicos políticos e institucionales lo han propiciado de esta manera y por supuesto pues los efectos socioambientales que se derivan de ellos la intención pues es visibilizar la problemática del agua subterránea que bueno que yo creo que en estos días recientes se ha hecho visible por el caso por ejemplo de Monterrey y discutir algunas alternativas alternativas a las dinámicas de los procesos de producción neoliberales pues en este contexto que cada vez resulta más complicado con una sobreexplotación de los acuíferos con la intensificación generalizada de las actividades productivas con sequías cada vez más recurrentes y bueno en general el escenario del cambio climático que nos sitúa frente a este dilema de reducir o limitar el uso del agua subterránea a determinados sectores y actividades o también comenzar a pensar en experiencias de sistemas de producción pues enfocados hacia prácticas más sostenibles este bueno la presentación se dividirá en se organizará pues así les presentaría un contexto general del área de estudio luego les presentaré algunos datos e información relevante a la actividad agrícola posteriormente abordaré la relación agua-industria ahí me enfocaré específicamente en el caso de la compañía cervecera de Zacatecas pues por ser la empresa más emblemática y grande que se ha instalado en la región de estudio y finalizaré con una pequeña reflexión sobre el cauce del agua subterránea bien bueno de entrada el área de estudio está conformada por 10 municipios localizados en 5 acuíferos en el centro del territorio zacatecano todos ellos sobre explotados esta región igual que la mayor parte del estado y una parte también muy importante del país se caracteriza por ser semiárida como ya les dije con sequías cada vez más recurrentes lluvias erráticas y con escasas aguas superficiales que además están contaminadas en su mayoría se trata también pues de la región que tiene el mayor índice poblacional y que concentra este pequeño desarrollo industrial que existe en el estado ustedes saben que zacatecas no se caracteriza por tener mucha industria así como la agricultura intensiva de la entidad de manera pues que el agua subterránea se convierte no solo en el sostén de la vida sino también de las actividades económicas y productivas lo que le dota pues de gran trascendencia bueno aquí podemos ver en la que sigue podremos ver como los cinco acuíferos que conforman el área de estudio en conjunto presentan un déficit superior a los 261 millones de metros cúbicos anuales y pues sin embargo por paradójico que parezca este esta región concentra por un lado el 63 punto 65% de la agricultura de riego que es en la que estoy enfocada aquí no estamos hablando de agricultura temporal sino de agricultura bajo modalidad de riego y por otro lado alberga también pues a la fábrica de cerveza más grande del mundo que tiene una producción anual de 24 millones de hectolitros cada hectolitro pues equivale a 100 litros así que a ver el matemático haga las cuentas para que podamos dimensionarlo muy fácil la fábrica produce en promedio 17 millones de botellas de cerveza diarias esta paradoja pues nos invita a cuestionarnos cómo es que se determinan ciertas actividades en una región cómo es que se asigna el uso de recursos necesarios para llevar a cabo esas actividades quién así lo determina ¿no? y qué implicaciones socioeconómicas y políticas tienen esas decisiones en todas las personas que pues que habitamos esta región de análisis bueno ahora con respecto al caso específico ya de la agricultura bajo la modalidad de riego perdón primero vamos a ver esta gráfica en la que se revisa pues la distribución sectorial de las 6.497 concesiones que existen en la región centro solo en esta región de estudio existen esas esas concesiones que representan el 38% del total de las de todo el estado que son 20.408 las estatales sin embargo nosotros hemos procurado ver estas concesiones también en términos de metros cúbicos concesionados y no solamente de forma numérica ¿no? cuántas cuántas concesiones en términos de metros cúbicos la región hace uso de más del 40% del agua concesionada en la entidad de esta agua pues efectivamente como yo creo que ya todos lo hemos escuchado el sector agrícola es el que posee un mayor número de concesiones que dan cobertura a estas 86.998 hectáreas que se trabajan en la región centro y en las que se cultiva más del 60% de la producción agrícola bajo la modalidad de riego en todo el estado este para dimensionar un poco el dato pues Zacatecas está conformado por 58 municipios y en sólo 10 de ellos estamos concentrando la producción de más del 50% de agricultura de riego entonces eso eso implica que todo este esquema de modernización y tecnificación del campo que ha sido una de las políticas que más se ha fortalecido en las últimas décadas desde el gobierno estatal como desde el federal de acuerdo con esta visión de desarrollo que atiende una agenda global pues ha encontrado cabida en esta región porque sin a pesar de las condiciones de Zacatecas que todos conocemos bueno bueno tal vez los que nos están viendo no pero Zacatecas no es una entidad pues considerada como con un alto índice de desarrollo económico sin embargo la región de estudio pues está por encima de la media nacional en cuanto a la producción agrícola bajo la modalidad de riego sin embargo también es importante ahí se los se los menciono hacer notar que la actividad se lleva a cabo prácticamente en su totalidad a cielo abierto lo que supone pues mayores requerimientos de agua durante los gobiernos los sexenios de Amalia y de Miguel Alonso hubo como un despliegue importante para la agricultura protegida sin embargo no no prosperó y y muchos de esos invernaderos que se gestionaron durante ese tiempo ahorita pasamos por la carretera y pues los vemos este pues sin trabajar no porque se destruyó el hule salió muy costoso y ya no se retomó la actividad bien este en en la siguiente por favor bueno vamos a ver una una grafiquita en la que sigue donde vamos a ver cómo se ha comportado las tendencias en la modalidad de riego de la agricultura y bueno digamos que se ha mantenido más o menos constante en términos de de la superficie destinada para ella en los últimos 15 años ha habido ciertas fluctuaciones pero más o menos por el orden de los 8000 a veces sube a veces baja y estas fluctuaciones han encontrado explicación pues por fenómenos incluso que pudieran parecer ajenos a la actividad agrícola por ejemplo pues me estoy refiriendo al crimen organizado que azotó a una parte importante de los agricultores sobre todo de Fresnillo Enrique Estrada y Calera entonces algunos se retiraron un tiempo y hubo pues como una reconfiguración ahí y pues también por supuesto a los relevos generacionales que un poco este no hay mucho interés pues en en la agricultura sin embargo pues no se trata de cambios muy drásticos en el número de hectáreas como ustedes lo pueden ver pero sí en en la concentración de mayores volúmenes ahí ya disculpenme no alcancé a ponerles una gráfica pero la producción sí se ha elevado aunque sea en la misma superficie lo que corresponde pues por supuesto a una mayor tecnificación y también al uso de paquetes tecnológicos específicos que ahí hemos abordado en este sentido también es importante destacar que de acuerdo con los datos oficiales del CIAP así como con los testimonios de los propios agricultores pues la producción agrícola de la región atiende el mercado nacional y no se exporta al menos no de forma directa porque muchas veces escuchamos en el discurso pues que es como ya número uno y efectivamente la producción se ha incrementado y ha mejorado sus características pero a qué me refiero pues a que aunque algunos de los cultivos ya se encuentran vinculados a empresas transnacionales la exportación de ellos se da a través de intermediarios la razón de acuerdo con los testimonios de la gente a la que pudimos entrevistar es que el proceso de certificación para las cosechas así como los volúmenes de producción que se deben garantizar son difíciles de cumplir para pequeños y medianos agricultores que son los que todavía pues prevalecen en la región razón por la que pues se recurre a copiadores sobre todo de Sinaloa entonces una parte importante por ejemplo del tomate que se produce en Zacatecas se va a Sinaloa que en Sinaloa lo exportan bajo otras marcas ahí también valdría la pena pues cuestionar entonces estos procesos de certificación donde no todos los que no tienen acceso pues a ellos por lo costosos que son y por las cuestiones técnicas que implican no pueden exportar pero de alguna manera su producción llega al mercado internacional ¿no? pero es parte pues de las de las propias dinámicas este de mercados globales en las que pues se está desarrollando ahora la agricultura el resto de la producción normalmente va a las centrales de abasto de la Ciudad de México y de Guadalajara también bueno como datos interesantes que hemos encontrado mencionar que el promedio de la profundidad en perforaciones de pozos agrícolas ha pasado de de 100 120 metros que más o menos sea el promedio a 150 algunos productores dicen que incluso más notan una disminución pues que lo ven tangible al momento de de bombear a mayor profundidad se incrementan los costos y para muchos sin estas tarifas de subsidio que otorga la Comisión Federal de Electricidad pues sería este prácticamente imposible cumplir cubrir los costos que implica la agricultura de riego y pues aunque otro hallazgo también es que pues el incremento en la tecnificación si bien procura el ahorro de agua y de esta manera lo hemos intentado como siempre abordar en la realidad pues el agua que se ahorra no es agua que deja de extraerse sino que es agua que se emplea en otras hectáreas que están aquí al lado pues solo se amplía la frontera la frontera productiva y aprovechando pues estos ahorros ¿verdad? Y tercero los derechos de usufructo para la actividad agrícola rondan más o menos los 100 mil metros cúbicos sin embargo encontramos usuarios individuales que tienen aprovechamientos por encima de los 400 mil metros cúbicos lo que nos habla también de la concentración en la actividad agrícola además bueno creo que también son los grandes productores zacatecanos que muchos podemos identificar ahora sí la relación entre el agua y la industria ya me daré prisa porque me tardé este bueno empecemos por decir que la compañía cervecera de Zacatecas se instala en Zacatecas en el año de 1997 en el contexto que se da de la apertura económica y la reorientación de la economía mexicana pues hacia una estrategia de desarrollo de desarrollo perdón guiado por el mercado y las exportaciones durante este periodo y a partir de él se continúa el gobierno zacatecano ha buscado crear las condiciones pues para que algunas empresas se instalen y operen en la entidad y con ello pues se busca impulsar la incipiente industria sobre todo por el tema de la generación de empleos que en Zacatecas pues es es un tema este preocupante e importante el tema del agua entonces siempre ha sido controversial para Grupo Modelo porque a su llegada pues el acuífero de Calera que es donde se instala ya era tenía pues este era considerado ya una zona de veda y aunque la propia compañía y Conagua informan que no se perforaron nuevos pozos sino que Grupo Modelo llega y compra todos los pozos con los ranchos que a los para los que estaban destinados a sus pozos para instalarse y cubrir sus necesidades de agua y entonces este bueno ellos afirman que solamente hubo un cambio en el uso del agua y no un mayor aprovechamiento de la misma sin embargo pues lo cierto es que las perforaciones de Grupo Modelo son más profundas tienen una especie de repellado ellos me explicaban que era para no afectar a los productores que estaban cercanos pero creo que esa ese argumento sigue como pensando que tenemos como diferentes aguas pues en realidad es el agua es una sola entonces si estás utilizando agua del acuífero aunque perfores sea pues estamos hablando del mismo líquido no hay otra agua más profunda hay otra este entonces este bueno también es importante que los derechos de usufructo de Grupo Modelo amparan aprovechamientos en promedio de 600 mil metros cúbicos o sea notan ahí ustedes por ejemplo la diferencia de los aprovechamientos que son para uso agrícola y pues bueno mucho más si nos vamos a otros usos que son mucho menores incluso hay dos aprovechamientos de Grupo Modelo que amparan un usufructo de 900 mil metros cúbicos cada uno lo que está pues muy por encima del promedio agrícola esto es importante porque la industria en todo el estado solo tiene asignados 139 derechos de usufructo de agua entonces nosotros lo vemos y pues pensamos que es muy poquito ¿no? y que la que la industria no tiene como una gran participación sin embargo en términos de metros cúbicos concesionados ahí les pongo las cantidades el volumen concesionado para la industria representa el equivalente al 64% del agua destinada a la agricultura constantemente escuchamos que la agricultura emplea cerca del 80% del agua subterránea y efectivamente lo vimos en la gráfica o sea las concesiones más del 80% de las concesiones son para uso agrícola sin embargo lo correcto sería decir que pues se tienen asignados el 80% de los de los derechos de usufructo pero no de cantidad de agua si ustedes ven este la cantidad de agua que se asigna a la industria que además en Zacatecas pues es una industria muy identificable porque por lo mismo que les comentaba hablamos de grupo modelo de las empresas mineras que ya vimos las cantidades enormes de agua que emplean para todos sus procesos y pues algunas ensambladoras que identificamos en los parques industriales de Guadalupe y de Morelos entonces pues ahí podemos ver que que digamos que el agua al menos en el sector industrial si se encuentra en muy pocas manos y este análisis que va más allá del número de concesiones por sector nos permite también repensar las estrategias de atención a la problemática actual y la necesidad también de una gestión pues más integral del recurso si no no tanto como se ha manejado hasta ahora otro aspecto a considerar en esta relación entre el agua y la industria es el hecho de que la descarga de aguas residuales se apega a una normativa muy flexible en México que no considera pues muchas acciones digamos de prevención el ejemplo más claro aquí se los muestro es la laguna de Santa Ana que es el sitio de descarga de la compañía cervecera de Zacatecas en la que puede observarse una paulatina salinización de los suelos y la disminución en el avistamiento de aves que ha sido un fenómeno muy estudiado por la propia universidad autónoma de Zacatecas cabe señalar aún así que que no sólo la industria contamina o sea la agricultura intensiva que es la que estamos analizando también emplea considerables agroquímicos y está teniendo repercusiones pues serias al ambiente y a la salud en gran parte como resultado de la contaminación del agua es decir por la infiltración de estos químicos ahora mismo en CIESAS los doctores Humberto y César están llevando a cabo una investigación que me parece muy reveladora de la relación que existe entre la exposición a los agroquímicos y la enfermedad renal en menores de edad y bueno son investigaciones que espero que se vayan multiplicando y que puedan ayudarnos a tomar acciones preventivas ante la contaminación de nuestros acuíferos pero bueno volviendo a la producción de cerveza la propia compañía indicó que actualmente ellos emplean aquí en Zacatecas 2.5 litros de agua por cada litro de cerveza sin embargo de acuerdo a un informe emitido por Zap Miller se estimó pues que en general la industria emplea 4.6 litros en promedio por cada litro de cerveza y las estimaciones respecto a la huella hídrica total o sea que incluye los procesos productivos incluso la cosecha de la cebada todo pues van desde los 45 hasta los 155 litros de agua por cada litro de cerveza dependiendo por supuesto pues de la tecnología empleada en el proceso industrial el tratamiento que reciben las aguas y la modalidad de agricultura bajo la que se coseche la cebada y aunque el grupo modelo ha implementado acciones que realmente pueden ser útiles encaminadas a disminuir este consumo de agua o a aumentar la recarga de los bueno particularmente el acuífero calera aquí en Zacatecas a través de su proyecto aguas firmes pues esas acciones parecen poco significativas en el contexto de expansión productiva que las acompaña por lo tanto desde aquí pues pensamos que la gestión del agua no puede dejarse solo a la buena voluntad de las empresas y sino este que estas compañías se encuentran vías ¿no? para imponer su hegemonía por lo tanto pues lo ideal sería que hubiera una una gestión más integrada del agua y ya finalmente porque acá Antonio está regañando este a manera de reflexión pues podríamos concluir primero viendo que existe una constante subordinación de los recursos naturales a las actividades económicas pero yo creo que deberíamos de ser muy críticos ante un proyecto de desarrollo que esté fincado en el sometimiento humano y de la naturaleza para la obtención de mayores beneficios económicos entre capitales privados porque en realidad es un proyecto pues que no se podrá sostener en el largo plazo este también podemos observar pues que hay una injusta distribución del agua subterránea pero este es como un mecanismo que permite expandir o potenciar ciertos sectores y actividades grupos por encima de otros y en este sentido pues los huecos legales son los que facilitan la proliferación de estos poderes fácticos y la normalización de ciertas prácticas entonces también desde la legislación se puede hacer mucho para mejorar la situación este que guardan pues nuestras aguas subterráneas y bueno repensar como ya les decía la construcción de formas de cogestión de el agua subterránea que sean alternativas al modelo hegemónico y en ese sentido pues desde este trabajo que se está realizando se plantea seguir algunas de estas iniciativas de manera más puntual con el propósito pues de documentarlas y de analizarlas ver los impactos las motivaciones y bueno espero que en otro momento les pueda compartir lo que vamos encontrando y es todo y muchas gracias muy bien muchas gracias y una disculpa no nos gustaría continuar con el tema profundizando pero pues lamentablemente no no disponemos de mucho tiempo no pero si efectivamente ya habrá otra oportunidad para poder continuar con con estos temas bueno hasta aquí hasta este punto hemos visto la parte en que se cómo se relaciona el agua con los procesos productivos especialmente en ámbitos rurales no que es importante pensarlos de una manera integral en una manera en la que se conecta también con con el ámbito urbano entonces en ese sentido la siguiente presentación va por ahí qué sucede después de esto del manejo productivo del agua cómo afecta a la ciudad cómo cómo estos efectos también llegan acá a la ciudad y tienen algún tipo de impacto en pues en todos los que vivimos en en Zacatecas y en Guadalupe principalmente entonces vamos a continuar con la presentación de la doctora Aimee Redin Morales ella como les comenté actualmente es docente investigadora aquí en la en la unidad académica de ciencias sociales y estudió la maestría también aquí en en ciencias sociales y el doctorado en la universidad de Guanajuato sus líneas de investigación son conflictos socioambientales en socioambientales en específico los conflictos en torno al agua en el ámbito urbano ha participado en en el proyecto entendiendo y resolviendo conflictos nacionales por el agua en México elementos de gobernanza y política pública en el centro de investigación y docencia SIDE y ha realizado diversas estancias académicas entre ellas en el centro de investigación y docencia el SIDE y la universidad autónoma metropolitana unidad Xochimilco adelante si buenas tardes bueno yo les voy a hacer la presentación de una investigación que tengo en curso que es la gestión del agua en la zona conurbada Zacatecas Guadalupe que es parte de un proyecto de la conflictividad socioambiental y la gestión formal e informal del agua bueno voy a adelantarle bueno esta es la parte donde abarca pues la zona conurbada Zacatecas Guadalupe que la conforman bueno 900 colonias 250 de estas colonias son colonias irregulares y el organismo operador de aguas Chiapas considera dentro de estas 900 colonias descontando estas 250 irregulares que recordemos que pues hay una exclusión sistemática de este de estos asentamientos porque no pues no son reconocidos como tal y bueno la Chiapas considera que en 127 colonias de esta zona conurbada tenemos lo que ellos llaman áreas críticas que lo que significa es que están recibiendo un tandeo de agua una vez por semana y ese día que reciben agua la reciben por seis horas entonces es el abastecimiento que se considera en zona crítica todas las demás colonias o la mayoría de ellas están recibiendo tandeos por lo menos dos o tres veces por semana y esa es como la constante en el abasto de agua en Zacatecas ahorita vamos a hablar de otras características pero quería iniciar como con estos datos para evidenciar pues que hay una crisis en el abasto de agua de Zacatecas bueno entonces este trabajo de investigación este proyecto lo subdividí en cuatro subproyectos de ciudades con la característica de tener ya sea un muy alto o alto grado de presión hídrica en esta tabla que les presento lo divido por la región hidrológica donde se encuentran estas ciudades y analizo estas ciudades a partir de que tienen esta característica los casos de estudio que ya concluí fue Xochimilco que tiene un muy alto grado de presión hídrica San Miguel de Allende que tiene un alto grado de presión hídrica al igual que Aguascalientes y esta zona conurbada de Guadalupe de Zacatecas bueno entonces pues las particulares las particularidades de estos casos me permiten analizar problemas donde existe la percepción de escasez la propia escasez de líquido la sobreexplotación de los acuíferos la característica de que ahora el agua pues es usada también como un bien de cambio político una moneda de cambio político donde hay la característica en estas cuatro ciudades de modelos ineficientes en la gestión del agua donde vemos luchas por el acceso y o apropiación de este bien por actores que se encuentran pues en posiciones de extrema desigualdad política social económica e incluso donde encontramos lenguajes diferentes de valoración sobre el agua entonces bueno por la estrategia empírica que utilizo que es inductiva con base en estos cuatro casos de estudios comparativos lo que busco es analizar pues las relaciones recíprocas entre los surgimientos del conflicto y su escalabilidad con la variable de inseguridad entonces la relación de estas variables pues es muy compleja y yo encuentro que en las ciudades está mediada por el espectro de formalidad e informalidad que existe en estos casos bajo estudio incluso esta dicotomía digamos que ha transitado hacia otro tipo de formalidades o informalidades más difíciles pues lo que encuentro en estos casos que también ahora que estoy estudiando el caso de Zacatecas son ciertas características como la la normalidad o la normalización de la política de tandeos también esta percepción de normalidad de la mala calidad del agua que nos obliga a ya no tomar agua de la llave sino recurrir al agua embotellada pues que es una forma de privatización la percepción también o la normalización del abasto en pipas y el precio fluctuante dependiendo la oferta y la demanda de este abasto en pipas pues el consumo de agua embotellada que hay una constante falta de inmersión en las plantas tratadoras de agua residuales pues que se presentan mucho riesgos de desastres naturales relacionados con el agua sin programas para mitigar estos desastres muy baja participación ciudadana en la elaboración de la política pública respecto al agua y pues muy poca confianza entre los actores de la sociedad civil y los gubernamentales así como los actores del sector privado y bueno lo que encuentro y es donde a lo mejor centro yo más mi explicación es en esta presencia de actores informales en la gestión de la ante la falta de cobertura pues por parte del estado y de cumplir sus funciones aparecen estos actores que suplen o complementan el abasto de agua y bueno pues muy baja muy poca regulación y supervisión de estos actores informales puesto que digamos están como en un punto donde no los reconocemos como ilegales pero tampoco hay quien los regule también pues lo que yo encuentro en estas ciudades es que hay la permanencia de conflictividad que permanece latente y en muchas ocasiones invisibilizada bueno entonces en esta zona conurbada el organismo operador de agua se llama Gia Paz y pues es el encargado de prestar los servicios públicos de agua potable de alcantarillado y de saneamiento a las cabeceras municipales de Guadalupe de Zacatecas de Morelos y de Beta Grande entonces aquí pueden ustedes observar en el mapa pues la cercanía pues les permite o le permite a Gia Paz ser un organismo con la característica de pues ser intermunicipal y abastecer a estos cuatro municipios cuáles son las condiciones del abasto de agua de y alcantarillado en Zacatecas bueno estas son unas cifras que me brinda Gia Paz el año pasado que hay una cobertura del casi del 97% en el agua potable claro sin considerar la calidad de agua que nos están abasteciendo recordemos que pues el saneamiento básicamente en México de esta agua potable es básicamente la cloración pero no hay este en el caso de Zacatecas que contiene minerales y pues el famoso zarro que es como uno de los impedimentos para que la red hidráulica funcione bien generan pues que otro problema mayúsculo aparte de la mala gestión propia del organismo por ejemplo entre el volumen extraído y el facturado este es un dato de Gia Paz se pierde el 40% de agua en la red porque la red pues es muy antigua y la concentración de zarro le da una este poca vida de utilidad a esta red que se esperaría que fuera de 15 años pero se reduce a menos de 10 años analizando la estructura del propio organismo operador pues podemos observar o sea características como institucionales que tiene una estructura vertical muy poco flexible donde hay una concentración de poder en el director o la dirección general y que pues hay una injerencia política sobre la toma de decisiones dentro del organismo operador o sea vemos que no que todas las decisiones que toma Gia Paz pues tienen que ver con intereses políticos de pues los cuatro presidentes municipales o las cuatro presidencias municipales que están en la en el consejo pues entonces también encontramos que no hay planeación a largo plazo para nada a mediano plazo digamos que hay una falta de coordinación de la unidad de planeación y lo más preocupante es que hay falta de independencia del órgano de control interno o sea esto de la transparencia y la rendición de cuentas pues se ve comprometido al cuando el órgano interno de control pues a quien reporta es básicamente al director general entonces lo que encontramos lo que he podido observar es que hay una falta de eficiencia técnica hay un gasto corriente muy alto que se asigna sobre todo al pago de energía eléctrica entonces tampoco hay una planeación a largo plazo para hacer una transición hacia otras fuentes de energía o evaluar la factibilidad del uso de otras alternativas entonces habría que decir que en un contexto del que ya han estado hablando Ruth e Ivonne de global pues tendríamos que decir que la gestión del organismo operador en estas ciudades y en Zacatecas hablando en específico tiene que ver casi siempre con intereses económicos para apropiarse de los bienes naturales para su uso y acceso de un recurso pues que es un recurso de uso común pero que se ve más bien como un insumo como un recurso económico y donde es la política hídrica de México prevalece esta idea de entre lo público y lo privado y entonces en la medida que se desgasta el organismo público pues se pone o se trata de poner en evidencia que la opción sería privatizar la gestión del agua como ha sucedido en otros casos como el de Aguascalientes como el de León y bueno como un poco el de la Ciudad de México que es un organismo público pero que tiene cuatro concesiones para privados para hacer algunas actividades entonces estos estos casos en específico ponen en evidencia este discurso de crecimiento económico que fomenta pues la idea de que podemos sacrificar nuestros bienes naturales en favor de un crecimiento económico llamado desarrollo económico pero que en Zacatecas ni aún así ha sucedido entonces yo me di a la tarea de hacer de estudiar y aplicar la metodología de gramática institucional al artículo cuarto al veintisiete al ciento quince a la ley de de aguas al plan nacional hídrico al plan estatal hídrico y a los reglamentos municipales entonces en todos ellos vemos constantemente este discurso y a partir del agua fomentar crecimiento o desarrollo económico pero entendido como mero crecimiento económico lo digamos que lo más preocupante es que en el caso de Zacatecas se han entregado pues los recursos nuestros recursos naturales pero ni siquiera han propiciado crecimiento económico mucho menos desarrollo entonces respecto a la variable que yo quería explicar que eran los conflictos por la inseguridad hídrica pues yo encuentro que están mediados por estos actores informales con prácticas no regular reguladas y sin claridad sobre las fuentes de abastecimiento de estos actores informales puesto que no hay un seguimiento no nuestra ley pues es muy laxa al respecto y entonces son ellos los que están complementando esta incapacidad del estado de abastecer de agua a su población pues hay una política de tandeos ya muy normalizada que genera una percepción de escasez en el abasto urbano que podría ser que también sea propiciada por los mismos actores gubernamentales algunas veces para promover ciertos proyectos que les son atractivos entonces si en estas zonas de alto estrés hídrico se genera aparte una percepción de escasez pareciera que orquestada para impulsar algunos proyectos como Grecia les va a hablar del proyecto de Milpillas y si ustedes ponen un poco de atención pues este discurso de la escasez de agua empieza a tomar fuerza otra vez en este inicio de gobierno que tal vez nos indique que se va a impulsar este tipo de proyectos pues como les decía en este análisis de gramática institucional encuentro pues que la reglamentación es muy blanda que hay mucha incertidumbre sobre los volúmenes extraídos de agua en el sector agrícola sea realmente como menciona Vibón pues hay concesiones que extraen más de lo que se les concesionó y no existen pues mecanismos tampoco efectivos para participación ciudadana en la toma de decisiones hay mucha falta de transparencia hay poca rendición de cuentas pues obviamente no hay acuerdos vinculantes entre el sector empresarial gobierno y ciudadanía y pues toda nuestra política hídrica está atravesada por niveles de corrupción muy preocupantes hay una desconfianza entre ciudadanía y instituciones de gobierno y pues hay un crecimiento urbano desordenado en una nota de la jornada está sucediendo ahora la construcción de este supermercado que está en la zona de los colegios que se vende este terreno a una empresa privada y resulta que ahí estaba construido un cárcamo para la distribución de agua de estas colonias o sea algo que pareciera impensable que se venda un cárcamo que construyó este gobierno pues ahora está en manos privadas y luego tuvieron que regresar a negociar pues que la empresa distribuya básicamente o que den la concesión pues a la propia Chiapas para poder usar este cárcamo o sea de ese tamaño es la corrupción que sucede en la gestión del agua o sea una cosa impensable y sería básicamente el análisis de cómo es la gestión del agua en la zona conurbada Zacatecas Guadalupe muy parecida a todo lo que sucede en otras ciudades del país gracias muchas gracias por la por la presentación bueno y cuando parecía que que todo era agua subterránea que que no había otras opciones pues como pasa en este tipo de proyectos con la finalidad de impulsar estos proyectos económicos pues hay que buscar otras fuentes de abastecimiento y aquí dentro del estado pues tenemos el caso de la presa milpillas que precisamente obedece a ese a ese proceso verdad y también nos sirve para identificar seguramente ustedes tienen la pregunta bueno y cómo reacciona la población ante ante este proceso no ante este tipo de proyectos de desarrollo pues bueno aquí tenemos uno de los pocos o no sé si 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 el único ya dar si nos podrá hablar un poco más al respecto de los movimientos de protesta no en contra de 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 todos estos procesos que acaban de de comentar las compañeras bueno entonces ahora voy a dar la palabra a a Grecia Eugenia Rodríguez Navarro actualmente doctorante del posgrado de desarrollo rural en la universidad autónoma metropolitana de Xochimilco ella es egresada también de la maestría en ciencias sociales de aquí de la universidad autónoma de Zacatecas también aquí estudió una licenciatura en en psicología especialidad en género y educación es fundadora y participante del observatorio de conflictos mineros en Zacatecas desde el 2014 acompaña a comunidades impactadas o amenazadas por la minería y participa en la defensa del agua con el movimiento en defensa del territorio y el río Atenco desde el 2018 tiene diversas publicaciones académicas que incluyen capítulos de libros artículos revistas y también ha realizado estancias de investigación en ciencias políticas de la UNAM en el departamento de sociología de la UAM Iztapalapa en el CIDE SUMSA y en el posgrado de ciencias del desarrollo de la paz en Bolivia y actualmente participó como ponente en la novena conferencia CLACSO y fue invitada a participar en la plataforma de defensoras y defensoras de derechos humanos que se celebrará en Dublín Irlanda del Norte en octubre en octubre de este año sí muy bien bueno pues sin más adelante muy bien pues antes que nada agradecer a la red agradecer también a las colegas y a mi colega Darcy por estar compartiendo la mesa con ustedes y la verdad me da mucho gusto estar otra vez en ciencias sociales porque gran parte del trabajo que he tratado de venir haciendo desde el 2014 aquí agarró ahora sí que un significado diferente con las asesorías recibidas por parte del doctor José Luis y en las clases con el doctor Rubén entonces pasar por aquí para mí representó el tener que decir bueno entonces ¿qué hacemos? ¿qué más podemos hacer? además de hacer esta crítica que hacemos desde la academia y pues de ahí viene esto que les voy a presentar que tiene que ver con una pues ahora sí que como un panorama que quiero compartirles sobre desde dónde es que yo he venido trabajando la conflictividad por el agua pero que reúne dos posturas es decir un pie que tengo en la academia y otro que tengo también desde los movimientos sociales y participando en ellos entonces si me le cambian el contenido de esta presentación va a ser primero hablar un poco que bueno ya dieron mis compañeras un panorama muy amplio pero voy a tratar de dar también otra vez algunos datos sobre el tema de la crisis hídrica y en el contexto en Zacatecas después voy a hablar sobre el tema de la presa Milpillas como proyecto de línea de conducción y corredor Frenillo Zacatecas Guadalupe y por último voy a cerrar tratando de hablarles a ustedes un poco de este conflicto socioambiental y cómo han sido estas estrategias para imponer el proyecto y cuál es la respuesta que se ha dado en Jiménez del Teuli Sombrerete ante esto la siguiente entonces el objetivo que tengo es visibilizar cuáles son estos vínculos entre el ámbito académico y el proceso de la defensa del agua desde los territorios donde se está construyendo pues este que yo llamaría no es el único es decir tenemos desde hace casi 15 años el tema de Salaverna en Mazapil las mismas comunidades de Mazapil tenemos el conflicto también de la minera en Sombrerete que es más bien un tema pues que tiene que ver con otro ámbito pero que también implica un tema socioambiental tenemos también en Chalchihuites dos conflictos uno que es en Chalchihuites cabecera municipal con la minera firma y tenemos otro que es con la minera para American Silver en contra de la comunidad de la Colorado entonces son varios los procesos nada más que la diferencia es que los otros conflictos son conflictos donde ya hay afectaciones y donde ya están instaladas las mineras y donde ya es tangible el poder observar cuáles son los daños a la salud ambientales sociales y comunitarios entonces aquí lo que hemos tratado de hacer es más bien tratar de evitar es el único hasta ahorita proceso bueno hay otro que es sobre un basurero en hay acá pegado para los cañones pero bueno digamos que no se llegó a tanto porque se frenó el proyecto antes de que un basurero a cielo abierto en Tlateltenango pero también digamos que no llegó a todas las implicaciones políticas económicas sociales que ha tenido el tema de la presa Milpillas y bueno pues nada más bueno la siguiente bueno quería también comentar un poco sobre los datos teniendo en cuenta que de los 653 acuíferos subterráneos en México 195 ya están sobreexplotados y en Zacatecas también tenemos sobreexplotados un gran número de acuíferos aparte de esto pues más o menos bueno según los datos que nosotros hemos sacado con ayuda también de la red mexicana de afectados y afectados por la minería de la mano del observatorio de Zacatecas y también con las y los compañeros de geocomunes pues identificábamos que más o menos es el 31 31% del territorio zacatecano el que ya está concesionado a mineras la siguiente por favor este es más o menos un mapa sobre cómo está todo lo que ven en lo que no está en color clarito son concesiones mineras entonces pues vemos que si es un número elevado de concesiones mineras las que hay en el estado y que como lo hemos estado viendo con las compañeras que exponían pues hay una relación directa entre el problema de la crisis hídrica en Zacatecas y además el problema de las concesiones mineras que bueno a partir de la llegada de López Obrador se dice ya no se van a dar más concesiones pero de verdad si hacemos el análisis de cuántas son las concesiones mineras que existen pues vemos que ni siquiera es necesario que den más con las que tenemos basta para pues acabar o bueno seguir saqueando los bienes comunes del país ¿no? Entonces hablando un poquito ya sobre el tema de la presa Milpillas esta es una imagen del mapa de Conagua y pues veíamos que este proyecto iba a ser importante no sé en aquel momento 2015 se presentaba como el proyecto del quinquenio el más importante del quinquenio en ese momento se dijo que iba a haber participación también del grupo modelo después se dijo que no que eso no era cierto que era para traer agua a la zona conurbada entonces desde el 2018 las comunidades buscan al observatorio de conflictos mineros de Zacatecas pues para informarse ¿no? sobre que era una presa y eso pues también nos obligó a nosotros a empezar a investigar sobre el tema al empezar a investigar el tema pues vimos que esto parecía más que nada como un un proyecto que iba a tener muchas implicaciones en esa región hasta ahorita hemos detectado más o menos 80 comunidades en la cuenca del río que van a ser afectadas si es que la presa se construyera y también pensando en que en realidad se pudiera llegar al nivel de agua que ellos comentan con el cauce en medio del río que bueno para eso Darcy es el que tiene muchos datos sobre la no factibilidad de la presa pero bueno la siguiente la presa Milpillas también ha representado pues ahora ahora sí que una serie de características que nosotros cuando hacíamos los estudios para ver si había problemas de inundación o no pues veíamos que sí a partir del 2018 empieza con empezamos primero con el asesoramiento a un ejido y todo tenía que ver con la ley agraria después de eso es otro ejido que dices que a nosotros también nos afecta y así a tal grado que ahora pues es un movimiento regional un movimiento importante pero que también pues se ha tratado de como de opacar la voz de las personas que están involucradas y bueno pues es el Potrero Atotonilco Estancia de Guadalupe Corrales aparte de eso son comunidades río abajo de la cabecera municipal que son cinco comunidades es decir ellas no son consultadas porque no no está el proyecto directamente relacionado con sus tierras o con un asunto agrario pero si son localidades que al momento de que el agua este deje de de fluir pues van a ser afectadas porque sus actividades primarias pues tienen que ver con el río entonces bueno esta era una imagen que que un mapa que en aquel momento más o menos como todo lo que se ve en color azul serían la zona azul, rojo, verde todas son zonas de posibles inundaciones también lo realizamos con geocomunes este mapa es del Potrero no sé si alcancen a ver un poco al centro se ve la el asentamiento poblacional y bueno más o menos todos los ejidos este tenían una pues una implicación o se verían afectados en sus tierras de esta forma y bueno el proyecto planteaba también tener tres plantas de rebombeo en la cortina de la presa que es en Atotonilco en Jiménez del Teúl en el Potrero que era donde iría el embalse de la presa y otra planta de rebombeo en Corrales que ya es un municipio que está en Sombrerete y casualmente en Corrales pues hay uno de los acuíferos que todavía no está pues que tiene más bien bueno posibilidad de 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 extraer el agua bueno este mapa también para que ustedes más o menos se den una idea de cuáles son los ejidos por los que atravesaría la línea de conducción la siguiente por favor la línea de conducción de de la presa Milpillas también pues parte de este de estar investigando el tema nos daba bueno nos dábamos una idea de que no nada más era como hacer la presa sino todos los costos que va a implicar se ha promovido como un proyecto que es la solución al estrés hídrico de Zacatecas pero pues este lo que hemos analizado también con con Darcy con otros investigadores pues es que no es así que la presa en realidad no viene a solucionar el estrés hídrico del doscientos sesenta y tres por ciento que tiene el estado de Zacatecas y de todos modos ahora que vuelvo bueno nosotros decíamos que eran como primero tuvimos una etapa con Miguel cuando estaba este bueno primero Miguel Alonso promueve el proyecto después Teyo dice si va el proyecto se empieza como hacer se hace el estudio etcétera y ahora dice bueno habíamos logrado que se frenara el proyecto pues por la organización social pero ahora con con Monreal estando como presidente viene el cuando viene el presidente López Obrador el 24 de noviembre del año pasado pues dicen el proyecto va y es que es la única alternativa y empieza otra vez como la segunda etapa o la tercera etapa del proyecto del proceso pues de resistencia ¿no? entonces ha habido una serie de tácticas gubernamentales que se han empleado para tratar de pues ahora sí que de desprestigiar de decir que casi casi que Jiménez del Teul no existe que ahí solo hay narcotráfico incluso se ha premiado a algunos periodistas que han hecho pues ahora sí que notas en contra del movimiento en defensa del territorio y del Río Atenco entonces este una de las zonas donde más conflicto ha habido es en el ejido de Atotonilco ¿por qué? pues porque ahí es donde se quiere poner la cortina y pues este cuando hacíamos el balance sobre cuáles serían las zonas de inundación pues veíamos que el hecho de que la cortina sea tan alta pues sí dejaba al ejido muy por debajo de la zona de inundación y también los podría poner en riesgo entonces ha habido muchas formas de violencia para imponer este proyecto desde el 2018 en todos los ejidos sobre todo por parte de la policía estatal creo que eso es una tendencia que también se ha visto desde que entró el gobierno federal y que tiene que ver con que son en los estados donde se está dando la represión y donde los que están dando las indicaciones pues son los gobiernos estatales y los que se están ejecutando pues son las policías estatales o municipales entonces creo que esto es importante de mencionarlo porque a final de cuentas se está vulnerando tanto la vida agraria pues sí la vida agraria de los ejidos pero también los derechos humanos y los derechos agrícolas y los derechos y el derecho a la tierra por tratar de que este proyecto se imponga entonces también nos parecía que era ahora que Monreal ha dicho que quieren el proyecto pues nos parece importante que también la academia pueda pronunciarse porque también pues consideramos que no es este proyecto como ya se ha dicho en varios estudios pues no es la solución ante la crisis hídrica de Zacatecas y bueno pues también quería pues mostrarles algunas imágenes de la región de las acciones que se han llevado a cabo como respuestas campesinas ante esta imposición ¿no? Entonces pues se ha hecho ahora sí que desde manifestaciones tenemos una serie de procesos jurídicos que se han interpuesto en diversas este pues ahora sí que en diversas instancias a nivel federal estatal municipales y también pues agrarias entonces creo que en el caso de la presa Milpillas pues lo que hemos visto es una organización campesina que sí se ha formado a partir pues de la necesidad de decir no al proyecto pero no solo es no al proyecto sino todas las implicaciones que tendrían no solo para la gente en Jiménez del Teúl creo que también es para nosotros o para la gente que vive en esta zona porque a final de cuentas esta es una crítica que tiene que ver con algo más amplio no solamente es como en un principio se decía es que la gente de allá son egoístas y no quieren que el agua se traslade para acá creo que tiene que ver más bien con todas estas concesiones que se han dado con esta nula regulación de las concesiones otorgadas de agua que se han dado a diestra y siniestra y que son las que tienen al Estado pues en esta situación además de eso pues qué va a pasar si se llegara a ser una presa mil pillas o con el nombre que se le quisiera poner qué va a pasar cuando también esa agua se acabe entonces creo que este es importante mencionar que este movimiento pues es un movimiento que se ha formado desde abajo también se ha tratado de decir que es un movimiento político que busca como otro tipo de intereses económicos o políticos o que se quiere dinero pero pues la realidad es que esta resistencia en el Estado tiene alrededor de cinco años y hasta el momento pues lo que se ha logrado que consideramos es muy importante en este contexto pues es frenar el proyecto hacer asambleas para blindar el territorio y decir no a la presa mil pillas y pues dar a conocer la situación de las comunidades porque no solamente es que que no acepten el proyecto sino todas las consecuencias que tuvo el decir no a la presa en su momento entre ellas pues que cuando estaban las bueno la presidenta municipal de la administración pasada pues muchas veces se negaban las ayudas los apoyos incluso cuando había personas niños con picaduras de alacrán no se les daba el antídoto ¿por qué? porque no querían la presa entonces creo que todo esto se tiene que pues visibilizar ¿no? y es bueno que ustedes lo escuchen y actualmente pues tenemos varias procesos jurídicos entre ellos una acta de nulidad que ya fue aceptada y que ya se emitió la pues ahora ya se emitió la la ay perdón la bueno ya se se pudo emitir una resolución en la que se exhorta el registro agrario a que las las actas de asamblea que se hicieron en el caso de la presa Milpillas y que fueron manipuladas pues que sean queden a caso que se haga caso nulo de ellas el segundo que tenemos es también el intento por inscribir las actas de asamblea donde se dijo no a la presa Milpillas tanto en el potrero como en Atotonilco y este lo que se obtuvo por parte del registro agrario fue la negativa de inscribirlas cuando que no es su su labor como institución negar la inscripción las niega diciendo que como no hay presa Milpillas pues no hay problema entonces que no hay necesidad de que se haga un acto para decir no a la presa también eso está violando el derecho agrario de los ejidos y hay una recomendación es una recomendación que hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas donde reconoce que hubo violaciones a los derechos humanos pero de todos modos tampoco se ha ejecutado entonces ninguno de estos este juicios que y quejas y demandas y denuncias ha tenido respuesta en el Estado y creo que eso es pues de lo que pues el problema que estamos viendo nosotros es que tenemos ya cuatro años con procesos jurídicos que no tienen resolución y que no salen a ningún lado entonces pues creo que tiene que ver con la corrupción y con toda la serie de implicaciones y de intereses que se trastocan con este con este proyecto y bueno hay otro hay otro hay otra carpeta de investigación en un en el Ministerio Público que también trata de ser que bueno desde el año pasado dijeron no es que definitivamente hay que eliminar este esta carpeta quisieron dar un carpetazo y decir que que no que no siguiera el juicio pero también se logró que siguiera en en curso este juicio entonces pues como pueden ver este en este pues en todo este conflicto se han puesto herramientas y estrategias de todo tipo ¿no? en tanto organizacional tanto jurídicas la visibilización ha sido también importante a veces era más probable que saliera una nota a nivel este federal que o bueno que nos cubiera una nota a nivel este México estatal o de otros países antes que en Zacatecas ¿no? lo cual pues también es una crítica luego a los medios porque no sale toda la información y bueno como la habíamos mencionado o como tratamos de de dar esta plática tenía que ver también con los retos porque luego mucho hablamos de estos datos y todo pero la realidad es que en lo que va de también de este de estos tres años de la nueva administración pues ya van alrededor de 83 activistas del territorio o personas defensoras del medio ambiente asesinadas y no solo asesinadas sino es la criminalización la represión y todo lo que implica el estar este tratando de decir no a estos proyectos entonces creo que hay bueno también hay presos de políticos hay gente que está siendo hostigada en los ejidos también aquí en Zacatecas y creo que también ese es un problema que luego no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y pues bueno del caso por ejemplo de Samir Flores ¿no? que también fue asesinado en la defensa contra la termoeléctrica en Morelos entonces creo que bueno ellas son parte de las compañeras de Atotonilco del movimiento y creo que en esta en esta lucha por la vida porque en realidad esa es una lucha por la vida pues es importante y sería muy importante que sigamos sumándonos ¿no? y viendo lo que está pasando en el agua porque pues este problema no solo afecta a la gente que está pues ahora sí que en la periferia siendo Jiménez del Teul el único municipio pues todavía 100% rural también tiene que ver con lo que está pasando en las ciudades con la gestión del agua con la corrupción y con cómo se está administrando esto que bueno nosotros políticamente llamamos como bienes comunes ¿no? entonces pues rezer rápidamente es todo lo que quería compartir muchas gracias por escuchar muchas gracias gracias bueno pues ahí tienen el el panorama ¿no? el complejo panorama aquí en en Zacatecas ahora vamos a dar paso al cierre digamos a integrar estas estas esta problemática de alguna manera entonces para ello vamos a escuchar a Darcy Tetro es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas unidad académica de estudios del desarrollo miembro del SNI nivel 3 egresó del programa de doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Guadalajara en 2007 y de la maestría en estudios de desarrollo internacional en San Mary's University Halafax, Canadá en 2002 su acercamiento a la investigación incluye diversas formas de colaboración con con formas populares de resistencia organizada al despojo y con esfuerzos colectivos por construir alternativas sus intereses académicos incluyen el extractivismo los conflictos sociales ambientales la transformación agraria movimientos sociales y políticas sociales en 2008 su tesis doctoral recibió el premio nacional Arturo Barman y desde entonces ha producido numerosos artículos y capítulos de libros que abordan dichos temas bueno y un gran número de publicaciones ¿no? entonces pues adelante muchas gracias muchas gracias por la invitación de participar en esta mesa para mí para mí es un honor estar aquí con una nueva generación de investigadoras todas mujeres críticas constructivas y preocupadas por cuestiones de agua aquí en el estado de Zacatecas entonces a mí me invitaron a hacer una especie de comentario general entonces lo que voy a tratar de hacer es resumir algunos de los principales mensajes de mis colegas y voy a hacer eso remarcando tres dimensiones de la crisis de agua aquí en Zacatecas para posteriormente agregar algunos comentarios sobre el proyecto Milpillas y finalmente apuntar hacia algunas alternativas entonces como hemos escuchado en varias de las ponencias una de las principales dimensiones de la crisis hídrica aquí en Zacatecas tiene que ver con la sobreexplotación de los acuíferos eso tiene que ver con que en Zacatecas casi el 80% del agua concesionada para usos consultivos es del subsuelo y solo el 22% proviene de aguas superficiales de los 34 acuíferos en Zacatecas 14 se encuentran en déficit y con niveles de extracción que superan la recarga a una tasa de 383 millones de metros cúbicos anuales los tres acuíferos más sobre explotados se encuentran aquí en la región centro del estado agua naval calera y chupaderos eso es lo que vimos en la presentación de Ivonne de esos tres el acuífero con la mayor mejor calidad de agua es calera por eso se ha asentado allí varias empresas transnacionales productores de bebidas entre ellas la más grande grupo modelo como nos señaló Yvonne ahora propiedad de Anhauser Bush Hay otros dos acuíferos que abastecen a la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe y esos son Benito Juárez y Guadalupe Banuelos que se ubican hacia el sur de la zona conurbada esos dos acuíferos proporcionan el 70% del agua que se consume aquí en esta mancha urbana el problema es que son acuíferos que tienen agua que tienen concentraciones de arsénico y flúor por encima de lo permisible aquí en México y muy por encima por lo recomendable por la OMS y eso ha sido detectado por Conagua desde hace más de 20 años y ha sido comprobado por varios estudios independientes que hemos mencionado en diferentes publicaciones bien entonces ya hemos tocado dos de las dimensiones de la crisis hídrica aquí la primera es la sobreexportación de los acuíferos la segunda tiene que ver con la mala calidad de agua en algunos de estos acuíferos y la contaminación del agua subterránea y superficial como hemos escuchado en otras ponencias la otra dimensión crítica de esta crisis tiene que ver con la mala distribución del líquido vital y esa tiene varias aristas primero la distribución sectorial como nos mencionó Ivonne más del 90% del agua que se extrae de esos cinco acuíferos va al sector agrícola 6.6% del sector público urbano y 2.5% al sector industrial eso se basa en las concesiones pero como se ha mencionado pueden ser números que se alejan de los volúmenes actuales que se extraen del subsuelo porque la mayoría de los usuarios no tienen medidores a pesar de que es obligatorio por la ley bien entonces esa es una de las aristas de la injusta distribución del agua otro tiene que ver con bueno lo que estaba diciendo Ivonne sobre las concesiones de grupo modelo son más de 14 millones de metros cúbicos anuales estamos hablando de 175% más del agua que se extrae de Calera que nuevamente es el agua de mejor calidad en esta región que se destina a la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe déjame repetirlo 1.74 veces más que grupo modelo jala de Calera que el agua que usamos para abastecer la zona pública urbana que incluye no solamente el consumo doméstico sino también todas las empresas los negocios que se encuentran que se abasten abastecen de Giappas también dentro del sector agrícola tenemos una mala distribución del agua donde los grandes productores acaparon el recurso y dentro de la ciudad como escuchamos en la ponencia de IME donde la población con menos recursos que viven en las colonias marginadas son los que tienen que pagar más y reciben un servicio con menor calidad y cantidad de agua bien entonces ese es el panorama que hemos visto y la pregunta es si la presa mil pies es una solución a esta crisis multidimensional y como mencionó Grecia el 24 de noviembre del año pasado el presidente López Obrador animó la reactivación del proyecto mil pies con las siguientes palabras dice y lo cito a lo mejor podemos convencer y persuadir a los campesinos que se aponen porque piensan que se van a quedar sin agua yo estoy seguro que alcanzaría para que ellos siguen teniendo agua y al mismo tiempo se puede traer agua a Zacatecas y a otros municipios cierre cita entonces yo creo que ese es uno de los puntos más importantes en este debate en torno a la presa milpillas es el escurrimiento medio anual de ese río es suficiente para jalar hasta acá 41 millones de metros cúbicos anuales de acuerdo con el diseño de la presa y al mismo tiempo mantener los ecosistemas y las poblaciones humanas que se encuentran río bajo de donde quieren construir la cortina veamos la información oficial disponible al respecto en el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental para este proyecto se calcula que el río Atenco o Milpillas tiene un escurrimiento medio anual de 44.7 millones de metros cúbicos anuales eso quiere decir que si la presa funciona a su capacidad va a desviar el 92% del agua que fluye en ese río bueno en la misma manifestación de impacto ambiental asignan los ecosistemas río abajo un objetivo ambiental tipo de cito el cual es asignado para una cuenca considerada con un estado de conservación deficiente conforme a la norma porque un estado deficiente porque están apostando por conservación deficiente eso es la pregunta y hay que notar que ese porcentaje del 10% ni siquiera se cumple si la presa funciona a su capacidad bien en la manifestación de impacto ambiental no se analiza los impactos socioambientales río abajo pero si dice lo siguiente dice habrá de modificar las condiciones hidrológicas con menor disponibilidad de agua destinada para el consumo humano y para el riego de terrazas fluviales a lo largo del caos y del río y más aún reconoce que esta situación cito puede producir molestias e inconformidades sociales de las poblaciones humanas de localidades ubicadas aguas abajo del embalse embalse cierro cita bueno entonces saben que no va a haber suficiente agua dice que va a haber molestias pero ni si no les importa no hay una investigación no hay un cálculo no hay una manifestación de los impactos ambientales río abajo de esta cortina entonces bueno eso es por el lado de donde van a construir o donde quieren construir la presa por otra parte lo que vemos en esta manifestación de impacto ambiental es que se base en una serie de suposiciones falsas entre las más importantes que la presa Melpilla va a permitir que los acuíferos en la región centro del estado se recuperen durante la vida útil de la presa vamos a ver hemos visto los números aquí 261 millones de metros cúbicos ese es el déficit en esta región la presa Melpilla pretende aumentar la oferta por 41 millones de metros cúbicos anuales eso quiere decir que se requiere hasta 7 presas de ese tamaño para poder este dejar que esos acuíferos se recuperen y eso suponiendo que el aumento en la oferta se traduce en una disminución en la demanda de agua subterránea de la misma proporción entonces bueno esa es una de las contradicciones además como se ha mencionado en la manifestación de impacto ambiental se señala que el proyecto va a beneficiar a todos los municipios que el acueducto cruza son ocho en total mientras que en otros otras partes del texto se sugiere que el agua es solo para la zona entre Fresnillo Zacatecas y Guadalupe bueno los promotores del proyecto de la administración anterior dicen que ahora todo el agua va a ser para el consumo público urbano entre Fresnillo Zacatecas y Guadalupe pero bueno todo eso pone en deuda la justificación del proyecto en primer lugar ¿verdad? entonces este bueno como mencionó Grecia de alguna manera todos somos afectados además la idea de que vamos a abandonar el agua de mejor calidad el agua más accesible al sector privado para jalar agua de 167 kilómetros para el sector público urbano es como decir los acuíferos se están sobre exportados se están acabando no hay manera de salvarlos están en las manos del sector privado pero vamos a salvar la ciudad a un precio mayor mercantilización del agua porque va a costar más proporcionarnos el agua si se jala desde allí empezando con el costo de la infraestructura el ganador de licitación para el acueducto va a tener 25 años para recuperar su inversión y generar una ganancia extraordinaria con base en un monopolio sobre el agua que necesitamos para satisfacer las necesidades básicas que pasa cuando hay fallas que pasa cuando hay mantenimiento en ese sistema todos nos quedamos sin agua y bueno los beneficiarios se queda claro son las compañías constructoras los altos funcionarios públicos los grandes consumidores del agua subterránea en esta zona que de alguna manera tienen sus intereses protegidos por la construcción de esta presa entonces ¿cuáles son las alternativas? bueno la primera es un principio hay que priorizar el agua subterránea de mejor calidad para satisfacer las necesidades humanas básicas y eso es como marca la ley de aguas nacionales actuales fíjense que el sector público urbano en la región centro de Zacatecas entre Fresnillo Zacatecas y Guadalupe otra vez consume aproximadamente 37 millones de metros cúbicos anuales la recarga natural del ecuífero Calera que nuevamente tiene mejor calidad de agua en esta región tiene una recarga natural de 91 millones de metros cúbicos hay suficiente agua de buena calidad para satisfacer todas las necesidades básicas humanas directas es cuestión de priorizar esa agua para ese propósito y bueno la otra parte de las alternativas tiene que ver con reducir y controlar la demanda y hemos visto en algunas de las ponencias empezando con la ponencia de Ruth como diferentes tecnologías se pueden aplicar para hacer más eficiente el uso de agua tanto en los procesos de minería como en la agricultura y también en la ciudad donde se pierde aproximadamente el 40% del agua en fugas y en tomas clandestinas y bueno entonces en el sector agrícola que es clave que bueno que Iván está haciendo esa investigación ahí se trata de la reconversión productiva es decir sembrar cultivos que no consumen tanta agua tecnificación del campo agroecología y más allá de esas soluciones técnicas lo que se requiere y eso también se mencionó en las ponencias es participación ciudadana en la gobernanza del agua para promover lo que se llama en España una nueva cultura de agua donde se prioriza el agua en primer lugar para la vida y luego para el mantenimiento de ecosistemas luego actividades de interés social y en último lugar desarrollo económico yo creo que ahorita el manejo de agua aquí en Zacatecas tiene eso a la cabeza bueno voy a terminar con eso gracias perfecto muchas gracias muy bien pues ahí está el panorama creo que nos llevamos muchas cosas para la reflexión muchos aspectos que que hay que pensar que hay que replantear que hay que exigir también entonces pues ahí está creo que tenemos unos minutos podemos tomar una pregunta algún comentario este a ver adelante gracias buen día este bueno primero que nada expresar una opinión respecto a la a la siempre pertinencia de la investigación académica y el el alcance que esta tiene en el análisis y en la resolución de conflictos sociales que en ese sentido también expresar como crítica quizás que en muchos sentidos hay pasividad en la academia respecto al impacto de llegar hasta el conflicto o de conflictuar bueno no más bien de de problematizar y de aterrizar en las personas que son afectadas de diferentes formas entonces en este sentido me me parece necesario siempre recordar a todos y a todas quienes estamos en este camino la pertinencia de llegar a la sociedad porque hace falta mucho más difusión de los conflictos sociales me llamó la atención lo que comentó la doctora y me respecto a la la cuestión del cárcamo de agua en el reciente proyecto de la del centro comercial que en realidad es un asunto que creo que muchos más bien la mayoría desconocíamos o yo hasta ahorita que lo comentó me quedé reflexionando mucho al respecto y bueno cada uno de las de los temas que abordaron tiene mucho más por 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 abordar y pues por comentar y bueno respecto al al conflicto de la presa de Milpillas yo quisiera saber si hay una contra propuesta que que sea no equiparable pero que tenga como la misma dimensión porque sabemos que en el sector político económico hay intereses concretos pero la academia siempre busca pues esta crítica al impacto que tiene en el largo plazo que creo que es muy escasamente previsto en los proyectos desde desde esta dimensión pero no siempre tiene o no encuentro siempre más bien estas contra propuestas que les puedan favorecer en cierto modo pero tomando en cuenta todos estos factores de crítica si estamos hablando de que habrá personas que se perjudiquen en el largo plazo todos estos aspectos que se involucran pero que más dice la sociedad de estos lugares que son afectadas respecto a que propondrían ellos como alternativa porque comenta el doctor Darcy que bueno la cuestión no está solamente en un proyecto de presa de esa magnitud pero que se podría proponer como alternativa a un proyecto de esta magnitud más allá de observar que si efectivamente hay espacios físicos naturales que propician o más bien que proveen de agua de buena calidad que pueden proveer a la población pero que está acaparada por empresas que otra alternativa podría haber para para pues para enfrentar a este proyecto sin dejar de lado también esta cuestión política o sea diciendo sí está bien aquí este proyecto no es viable por esto y por esto pero desde la academia se observa un proyecto que puede favorecer a la población perdón desde estos factores o no sé algo algo así bueno gracias bueno creo que era para Grecia la pregunta sí bueno creo que desde las comunidades no es tampoco como que haya una propuesta de qué proyecto podría ayudar a la zona centro de Zacatecas pero hace un tiempo sacamos un artículo que te hablaba sobre esas posibles alternativas una de esas tenía que ver con la tecnificación del campo también había una que era la propuesta para que si se más o menos es el 40% de agua la que se está desperdiciando porque está obsoleto el sistema pues era también modificar eso porque el costo que lleva ya la presa para la realización es muy elevado alrededor de 7 mil millones de pesos entonces todo eso podría ser ahora sí que utilizado y creo que era un costo mucho menor de menos de 500 millones lo que implicaría que se renovara todo ese sistema hídrico y pues la otra creo que tiene que ver justamente con la participación con comités del agua con tratar de participar en una solución real desde pues desde las zonas afectadas entre ellas pues me refiero a Fresnillo Zacatecas y Guadalupe que son azotadas mucho con esto de los tandeos y pues no sé si quieran agregar algo bueno ya tengo un micrófono gracias mira me llama la atención de que la pregunta se formula en los términos de que cuál otro proyecto de esta magnitud puede ser la alternativa yo creo que la alternativa o más bien las alternativas son varios proyectos de menor magnitud que cuesten menos pero que son más efectivos y a propósito hay un estudio que Conagua hizo hace más de una década sobre la reconversión de cultivos en ese momento estaban promoviendo el cultivo de canola y los números en términos del costo son minúsculas en comparación del costo de la plaza Melpillas y los ahorros en cuanto al agua son mucho mayores en este momento no tengo los números en mi cabeza pero si alguien quiere enviarme un correo con mucho gusto puedo compartir esa información el punto en este momento es de que ese tipo de alternativa no es tan espectacular como construir una presa quizás no da a los políticos la misma oportunidad de manejar un presupuesto enorme con cierta descripción pero son soluciones que pueden ser mucho más efectivos bueno pero dicho lo anterior yo creo que es muy importante no depender de que esas soluciones vienen desde arriba porque no van a venir desde arriba aún con la cuarta T lo siento o sea tienen que venir desde abajo y desde organización ciudadana ¿no? yo creo que esa es una parte clave de las alternativas bueno y a mí solo me gustaría agregar precisamente en ese sentido de lo que dice Darcy que desde la academia los estudios que hacemos por sectores incluso son muy valiosos porque nos permiten en conjunto este presentar el panorama pues que existe en el estado y entonces con base en eso hacer como les decía procurar pues un manejo más integral del agua que no solamente se concentre en una de las áreas sino que existan precisamente acciones en cada una de los sectores pues que son los usuarios del agua encaminadas a reducir la demanda porque creo también que el incrementar la oferta nunca va a ser una solución sostenible en el largo plazo o sea la solución debe ser tratar de reducir la demanda de agua que tenemos y con esto no quiero trasladar la responsabilidad de ello al ámbito individual porque muchas veces nos pasa verdad que ya no queremos este lavarme las manos porque no no sino precisamente tiene que ver con los procesos de producción dentro del sistema entonces es una solución como dice Darcy que debe empujarse desde abajo pero que finalmente pues debe de alguna manera llevar a cabo una transformación pues en todos los ámbitos creo que con eso podemos cerrar muchas gracias por la asistencia gracias a los a las ponentes a Darcy pero creo que como comenté creo que quedan muchos temas sobre la mesa y pues podemos continuar en otro en otro espacio en otro momento para continuar con estos temas y otros más bueno pues muchas gracias y nada más para recordar que la esta jornada de actividades termina el día de mañana jueves 23 en el Instituto Mora en la Ciudad de México geografías de la desecación ríos, lagos canales y manantiales estudios de caso en el siglo XX en el programa está la la liga por si alguien quiere seguirlo este es a las 11 de la mañana tiempo de México y por ahora aquí lo dejamos muchas gracias 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 gracias